Tú eres la enfermedad y yo la cura El mundo entero te está buscando Yo también busco y no te he encontrado Y te aseguro no es tontería Seré el primero en hacerte mía Cuando te encuentres aquí cerquita Y yo te tenga en el alma mía Yo te lo juro que tú mi amiga Me salvarías y serías bendita Y si vienes de China Y si vienes de Rusia Los Estados Unidos Y si vienes de la Fran Y si vienes de Italia Y si vienes de Alemania Y si es colombiana Oye, venga de donde venga Y si vienes de Italia Y si vienes de GTX No 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 Gracias por ver el video.